Bueno, hablando de agradecer también para las divinas, que yo creo que ya no hay muchas, ¿qué se hicieron? ¿Dónde están? Bueno, por las divinas ahí, ojalá las dos se vayan aquí, ¿no? Gracias a gente por si eres. ¡Viva esta chiquita! ¡Está muy buena! ¡Para no hablarte! ¡Viva tus ojos! ¡Y esa carita! ¡Tan amigable! ¡Dónde están? ¡Yo creo que la quiero debatar! ¡Eh! Ahí están, bailando, cantando en el lugar, que yo no voy a dar esta canción, para decirle que me doy mi corazón, en la bailanza le gusta el color, con esa carita yo me quedo bienvenido. ¡La la, la 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 la! ¡La 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 la 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 la! ¡La la la la! ¡La la 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 la! ¡La la la la! ¡Ey! Ella es muy linda, ella no veía que era mi madera Ella es muy guapa y más que todo con esa joven salga Como verá, con ella puedes ir a acostar Ya no verá, cuando terminamos de bailar Ella es la balantera y es la canción Para mí tiene que ver con mi corazón Ella va a empezar, le gusta el horror Con esa vida no hay clavos de reacción ¡A ver, volvemos a la balantera y es la balantera y es la balantera y es la balantera y es la balantera! Llega la balantera y es 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 la balantera volvió el tabo, volvió aunque celebra se lo llevó a la policía pero volvió